¡Hola mis amores! Bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy les traigo un videíto que sé que les va a encantar y aparte de eso les traigo una invitada especial ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? ¡Sí! Ok, un momentito por favor ¡Ya va! ¡Tarán! ¡La prima más linda de la casa! ¡Y la más suerte! Mi prima, ay Dios mío, pero ella siempre me deja así como descontrolada Es que siempre ha sido el desastre de la casa Mi prima, Lisa, me vino a visitar Y tengo que llevarla a desayunar Entonces estaba planeando que qué tal si la llevo a comer algo rico Vamos a preguntarle si tiene hambre Prima, ¿tienes hambre? Mucho, hambre ¡Hungry! Ay, ya va ¿Qué amor? ¿Quieres decirle hola? ¡Aquí estoy! Voy a comer con mi prima que me vino a visitar Ok, entonces mis amores estoy pensando que como ella tiene hambre y ella necesita alimentar su cuerpo Miren estos músculos, miren estos músculos Ella necesita alimentar su cuerpo, ¿verdad? ¿Qué opina usted, persona de la cámara? Necesito hacer la cabeza, ¿verdad? Sí Hoy no comparte con el de la cámara Hoy todo va a ser para mí Yo no quiero decir Yo quiero No papi Ya escuchaste ¿Ya escuchaste? Tengo hambre No Nada para ti hoy Me gusta, me gusta ¡Mujeres! 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 Bueno mis amores, como mi prima ven que te es, sabes, una persona poderosa y tiene hambre La voy a retar a algo ¿Qué? ¿Te quieres comer el menú completo de McDonald's y de Salted Donuts? Uy, eso suena rico, divertido Y mira ¿Te atreves? Me atrevo Ok, vamos a probar el menú entero de McDonald's y unas donuts aquí en Miami que son muy famosas que se llaman Salted Donuts Así que vamos por nuestra comida ¡Suscríbete! 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 ¡Lista para comer! Amor, ¿tú quieres el desayuno también? Si quieres, si quieres Dona ¿Tú quieres a la prima? ¿Tú quieres a la prima? Dona Ok, vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? Este es el frío que tienes ahora mismo, ¿verdad? ¿Estás segura que las quieres todas? Sí. ¿Tú qué piensas, amor? ¿Nos las comemos? ¿Tú quieres una vez cada uno? ¿La vez cada uno? Sí. ¡Fiesta en la casa! Y en la poceta también. Mis amores, perdónenme. Yo a ustedes les dije que mi familia está cúcu. ¿Qué les dije? Ajá, miren. Vamos a verlas. Provocativas. ¡Wow! ¿Cuál te provoca? Todas. Yo quiero esta y quiero esta. Miren esta, chicos. No lo puedo. ¡Miren! ¡Wow! ¡Quiero esta, quiero esta, quiero esta, quiero esta! Las quiero todas. Mis amores, y miren, nos dieron esta. Una más. Déjenme abrirla para mostrarles. Una extra. ¡De blueberries! De arándanos. La gente de la cámara, ¡qué rico! No te emociones que no te vamos a dar. Hoy, la emocionada aquí soy yo porque yo soy la que voy a comer todo. Prohibido decir, yo quiero. Ok, mis amores, ya tenemos los donuts. Ahora vamos por McDonald's. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Donuts, 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 donuts. Cuidado, nos atropelló un carro. ¡Ay, mi amor, donuts! Vamos a comer donuts, luego vamos por McDonald's. Mis amores, y les cuento que ya íbamos en el carro vía a McDonald's y mi prima me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito probar esas donas ya y me devolví al sitio y aquí estamos sentaditos bajo una sombrilla y vamos a empezar a probar las donas a ver qué tal. Vamos a preguntarle cuál quieres. ¿Cuál quieres probar? Eh, todas. ¿Por mí? ¿Para probarlas? Sí, pero ya bueno, te las puedo gastar. Una, ahorita, una. A ver, pica un pedazo de esto a ver qué tal. ¿De esta? Ok. Miren la que quiere probar. Esta es con bacon, con tocineta. Vamos a ver qué tal es esto. ¡Ay, qué emoción! Me voy a ir gordita de aquí. Vamos a picar un pedacito porque, no, bueno, usted sabe un pedacito y vamos a darle. A ver. Si vale la pena, me das y la pruebo. ¿Está buena? ¿Cuánto le das del 1 al 10? ¿Cuánto le das del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? Un 7. Ok, le dio del 1 al 10 un 7. Vamos a ver cuánto le doy yo. ¿Sí o no? Sí, sí, pide. Un 7 también. 7. Vale. Ok. O sea, no puede faltar. ¿Cuál otro quiere probar? ¿Va a comer esto? Vamos a tratar esto. Ok. Esta es de chocolate y avellanas. O sea, una Nutella en una dona. Vamos a probar esta, ve qué tal. ¡Ay, Dios! ¿Te la pico? ¿Tú la pico? ¿Te pico? ¿Me puedo comer esto? Que se ve rico. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡Mira esto! ¡Miren esto! Esto tiene un frasco de Nutella adentro. Miren esto. No, no, no. Esto tienen que verlo. Esto se ve demasiado rico. Prueba. Tú primero y dime cuánto le das del 1 al 10. ¿Cuánto le das del 1 al 10? 9. ¿9? Está buena. ¿Está buena? Vamos a ver. Uno de venezolanos que le gusta ese chocolate no se da. Es necesito. ¿Del 1 al 10 le doy? ¿Al el 10? No. No sé, me da miedo porque creo que... A ver, va a probar otra vez. A ver, va a probar otra vez, sí. Está muy bueno. Miren, aquí la tengo, miren. ¿Está bien, pues? Dale un 8, pues. Dale un 8. Es una chimba, dale un... Ándale, que si te gustó, chiquito, dale el 10. No, le doy un 8. 8. Pero está rica. Está mejor que la otra. Ok, ¿cuál otra quieres probar? Escoge tú, todo yo. Ok. No, porque tú eres nuestra invitada. Sí, pero por mí me las como todas. Vamos a probar esto. Ándale, que te querías probar esa vez. ¿Qué es esto? Chocolate chip, pero parece que es una cake donut. Una torta, como una tortita en donut. Mira, y la gente de la cámara no ha dicho yo quiero. Miren esto, chocolate chips, miren. Wow. Ok, vamos a probar. Tú primero. Mi amor, este llena de donuts. No te gusta. ¿Cuánto le da? Cuatro. Cuatro. Un cuatro. No, no la voy a probar porque es un cuatro. Para un cuatro. Es porque no está buena. Es porque te empujo y te mato. Pero está normal. Pero para un cuatro. Para un cuatro, un cinco. Para mí un cuatro. Sí, yo un cuatro también. Ok, ¿cuál otra quieres probar? Escoge. Escogería. Esta. Vamos a escoger esa. Nuestra cámara dice que quiere esa. Ajá. La gente de la cámara. Gente de la cámara. ¿Quieres algo? Sí. ¿Cuál? Todo. Ah, no. Olvídalo, Knicks. Vamos a cortar nuestra cámara. ¿Esta de qué es? Esta es de guava. Guava cheese. Esta es de guayaba. Ay, Dios. Esto se siente demasiado esponjoso adentro. Ay, ya me siento pesada de tanta dona. Ya voy a decir. Ay, Dios mío. Miren esto. Oh, guau. Prueba y dime qué tal. ¿Puedo comer todo? Sí, pero dame a mí para probar un poquito. ¿Cuánto le das a eso? Diez. Un moldequito más. ¿Cuánto le das? ¿Le das diez? Diez. Guau, vamos a probar. Simón. Sabe así como a los pancitos de guayaba con queso que uno compraba en la panadería en Venezuela. Muy rico. Le doy un nueve. Un nueve, un nueve. Ay, qué, no la dejas ahí, mira. ¿Te la quieres comer toda? No. Sí. Sí, sí. A este que le dimos al día, no la como toda. ¿Te la quieres comer toda? Prima, te quedan muchas donas. Y te queda McDonald's. Un pedacito, pero. Ay, no, no. La mitad, la mitad. Vamos a probar. Ay, tengo donas en el pelo. Vamos a probar esta, prima. Vale. Miren esta. Vamos a picarla. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Vamos a picar esta, a ver. ¿De qué será esta? De Blueberry. Ay, no sé, pero se ve rica. Miren. ¿Y usted primero, señorita? Ay, gracias. Vamos a ver qué nos dice la prima. Tengo las manos llenas de donas. ¿Te gusta? ¿Cuánto le das a esa? ¿Cuánto le das? ¿Nueve o ocho? Ay, le doy un ocho para probar. Tú le vas a dar un diez. Yo le voy a dar un diez, Omar. Pruébalo. Está bueno. Le doy un ocho como tú. Vamos a probar esta. De Blueberry's arándano. Esta fue la que la chica nos regaló. Vamos a cortarla. Ay, Dios, está tan dura. ¿Será que no a ti esa? ¿Está vieja? No, es la de... Ah, es que está así. Ah, estas donas. Cake donas. Vamos a probar. Vamos a ver cuánto le da la prima. ¿Cuánto le das? Yo no soy partidario de las cake donas, pero le doy un seis. ¡Un seis! Vamos a ver. A la otra cake donas le dio cuatro. Si a esta le dio un seis es porque está mejor. Vamos a probar. Yo le doy un ocho. Me gustó esta. Me da para mí. No da para mí. Vamos a probar. Tres leche. Tres leche. Tres leche. Rico. Cámara Person, ¿te quieres esto? Sí. Ok, vamos a darle un pedacito para que no diga. Miren, hasta le pregunté. Se llevó. ¿En serio que le dijiste que no le íbamos a dar? Cámara Person. Gracias. Sí. Ya te lo trago. Guau, miren esto. Ok. Prueba y dime qué tal y me da para probar. Sánate. Oye, ¿por qué te lo trago? La gente de la cámara dijo diez. Ay, Dios mío, qué nervio. Muy buena. Pero no le doy diez. ¿No? Como tras cámara. ¿Cuánto le da? Un ocho. Un ocho. Ok, ok. Vamos a probar y vamos a ver cuánto yo le doy. Esta vaina está muy buena. ¿Qué? ¿Te gustó? Diez. Te lo dije todo con esto. Le doy un diez, está muy buena. Me gusta. Está rico. Está rico. Esto está rico. Tú sabes que está rico. Esto está rico. Ahora vamos a probar esta, miren. ¿Eso es de qué? Diez. ¿Esta es de manzana? Ah, es de manzana. Rico. ¿Cuándo le da? Nueve. Nueve, nueve. ¿Nueve? ¿Para probar? Nice. ¿Nueve? No sé. Esto. Bonita. Muy rico. Nueve también. Ahora vamos a probar esta. Esta es como una simple donut. Glaze. Glaze. Glaze donut. Quizás es rica, vamos a ver. Ay, ya me está dando algo. Necesito agua. Bueno, nos va a dar un coma diabético. Está rica. No te gustó tanto. ¿Cuánto le das del uno al diez? Uno. Ah, no la voy a probar. Le vi la cara y dije, no. Vamos a ver esta. Oh, de maple. Esta es de maple. Miren esto, mis amores. Cajitona. Cajitona. ¿Qué? Prueba. Está bueno. Este es salto interno. Va, prueba. Es de calamero. ¡Mmm! ¿Tú quieres? Si quieres. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Sí. Mis amores, le doy un nueve. Está bueno. Mis amores, miren esto. Ya nos está dando un coma diabético, ya nos vamos a lo salado. Prueba. Prueba. ¿Esta? ¿Cómo se va? ¿Qué? 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 ¿Qué piensas? ¿Te gusta? ¿No? ¿Cuánto le das a esta? Cero. Ah, no. No la voy a ni a probar. Ay, nos falta esta. ¡No! ¡No! Pero mire, mis amores, no respeta. ¿Está bueno? No respeta. No, 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 ¿está bien? ¿Sí? Ahora vamos con esta. ¿Qué es eso? Vamos a picarla. Esto se ve rico. Prueba y dime cuánto le das. Tengo las manos llenas de donas. ¿Le gustó? ¿7? 9, 9. ¿Cuál es esto? Va a probar. ¿El dulcín o no? ¿Qué al final? ¿La canela? Me encanta la canela. Están buenas. Esta me gustó mucho. Bueno, mis amores, aquí como ven, nos van a comer a diabetes. ¿Ahora estás lista para lo salado? Claro, ya tengo espacio todavía en mi barriguita. Pero, señor, pero ¿por qué ustedes tienen que comer las cosas? Si eso no es para usted. Dame mi dona. No hay McDonald's para ti, no es eso. No hay McDonald's para la gente de la cámara. Ok, mis amores, ya probamos todas las donas a uno. ¿Te vas a comer esto después en la casa? Sí, claro, el metro todo. ¿Nos llevamos? ¿Nos llevamos? Sí. ¿Con cafecito? ¿Pasa suave? Ok, mis amores, ahora vamos a McDonald's a buscar la comida salada. Bye. Mis amores, ya tenemos todas nuestras hamburguitas y taki. ¿Estás lista? ¿Me la vas a...? Sí, 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 sí. No. En serio, abre. Confía en mí. No mames, si con esas dos quizás... Confía en mí. No mames, 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 no mames. ¡Gracias!